La tarde del domingo 3 de mayo, el tren de la empresa Kansas City Southern envistió a un tractocamión que se cruzó a su paso en el libramiento sur, justo a la entrada del fraccionamiento El Vivero, Indeco y a unos cuantos metros de la Secretaría de Seguridad Pública. El conductor del tráiler salió ileso, pero la caja del transporte quedó muy dañada luego de que el impacto ocasionara que se saliera a la carga, que eran rollos gigantes de papel para imprenta. La circulación se normalizó luego de una hora de maniobras. Con información de Benjamín Caballero, Informa Guasartebe. Un saldo de seis niños y tres adultos lesionados dejó el choque de dos camionetas registrado la mañana de este sábado sobre la carretera Morelia-Quiroga a la altura del fraccionamiento La Hacienda. Los hechos se registraron a las 8.20 horas cuando sobre el carril de alta velocidad con destino a Morelia circulaba la camioneta Ford F-150 color negra tripulada por dos adultos y seis niños que se dirigían a un balneario y de pronto se encontraron con la camioneta Tacoma color blanca tripulada por Misael C., quien al parecer conducía en estado de ebriedad y sin precaución, se retornó en el lugar originando el fuerte impacto. Los problemas de inseguridad que vivieron los estados de Jalisco, Colima, Guanajuato y Guerrero durante el pasado fin de semana no afectaron la ocupación hotelera en Michoacán, que alcanzó durante el puente del primero de mayo más de un 85% de su capacidad, informó Agustina Vega Díez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en esta entidad. Debe de andar lo que es el fin de semana nada más alrededor del 80-85%, esto es un dato muy estimado. El empresario michoacano destacó que la afluencia turística se registró principalmente en Morelia, Pátzcuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La candidata al gobierno de Michoacán por el partido Acción Nacional, Luisa María Calderón Hinojosa, recalcó este lunes que la fuerza rural en algunos municipios del estado no formará parte de la policía única y destacó que a sus integrantes se les darán las gracias y se mandarán a su casa. A los fuerzas rurales nos vamos a agradecer, nos vamos a mandar a su casa, vamos a tener claro quiénes son, de dónde vinieron y vamos a tener una, una sola policía. No se llamará de ninguna manera más que será una policía única de la que yo seré responsable, a la que yo conoceré cuál es su historia, dónde viven, cuál es su familia, cómo los vamos a capacitar. En el marco de la reunión Sector Comercio, Servicios y Turismo, Propuestas y Compromisos, que sostuvo con cámaras y organismos empresariales, la COCOA subrayó que el monopolio de la fuerza se debe regresar al estado con una corporación policíaca que se dedique a cuidar a la población y no a la delincuencia como venía ocurriendo en la entidad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Los candidatos del PRI son los que tenemos la lengua más larga porque tenemos menos cola que nos pisen. De Calcoja y Medarío Ceguera, aspirante a la alcaldía de Morelia por el partido del tricolor. Nosotros presumimos y creo que nosotros tenemos la razón absoluta en este sentido, que somos quienes tienen menos cola que les pisen. Por eso luego se me pasa la mano en decir cosas, porque para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. El también abanderado del Partido Verde Ecologista de México recalcó que su interés para llegar a la presidencia municipal de la capital michoacana es legítima y sin conflicto de intereses. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Luego de reconocer que y tercio de la población moreliana vive en mediana y pobreza extrema, el candidato independiente a la alcaldía de Capitalina, Alfonso Martínez, dio a conocer el primer eje que integra su plan de gobierno, el cual destaca el desarrollo humano con equidad. El 44% de los hogares en nuestra ciudad perciben menos de lo necesario para poder tener sus necesidades básicas cubiertas y el entorno urbano está deteriorado. Hay que regularizar la urbanización, la electrificación, agua y drenaje y pavimentos sustentables es lo que hace falta en las colonias. El candidato de Todos por Morelia dijo que una de las prioridades de su gobierno en caso de ganar la alcaldía será la regulación urbana para que el más del 14% de los morelianos que no tienen acceso a ningún servicio básico por vivir en predios irregulares se vean beneficiados. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Tras recalcar su respaldo total a Silvano Aureoles Conejo, el aspirante a la alcaldía de Morelia por el PT y Encuentro Social, Carlos Río Valencia, lanzó de nuevo un llamado al abanderado del PRD para este cargo de elección popular, Raúl Morón Orozco, a declinar en su favor. A mi amigo Raúl siempre lo estaré convocando a que vayamos juntos, que se venga este gran equipo de trabajo y se lo he dicho en estos términos, le he dicho que juntos nos alcanza para más. El ex tesorero del gobierno de Michoacán anunció este día los siete ejes que comprenden su plan de trabajo para Morelia en caso de resultar electo, mismos que dijo serán consensuados entre la población en cuatro foros a realizarse todos los miércoles del mes de mayo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.